Buenas tardes compañeros, muchas gracias por su presencia y aquí tengo un pequeño mensaje que quisiera hacerles partícipes referente principalmente al último mensaje que mandó mi padre antes de morir y pues no solamente me dirijo a ustedes, como a los aquí presentes, sino también a los ausentes el día de hoy yo también quisiera abrazar a mi padre y disfrutar de su presencia como muchos de ustedes, ahora más que nunca quiero expresar el cariño que siempre recibí y que él tuvo a bien, refrendarme, tanto como hijo que entró, como el amigo con el cual tuve la satisfacción de disfrutar y compartir muchas experiencias y sentimientos perceptivos de un cariño natural también quiero hacerles partícipes de ese privilegio que tuve a bien disfrutar primeramente transmitiéndoles uno de sus últimos pensamientos que él dejó manuscritos para todos nosotros y que literalmente dice lo siguiente mis compañeros están muertos y olvidados además nuestros enemigos han de ver surgir de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideales que servirán de guía y paradigma de nuestra lucha para un mundo mejor y más digno de vivir en él compañeros y amigos en este homenaje póstumo a mi padre en el cual tengo la oportunidad de dirigirles estas palabras como hijo de un idealista y amigo Fausto Trejo Fuentes quiero hacer remembranza y alabanza a la línea justa y equitativa por la cual siempre luchó mi padre ya que si físicamente hoy no nos acompaña si nos dejó el amor, coraje y principios de justicia y equidad por los cuales él siempre luchó no nada más con una ideología fundamentada pues para lograr resultados como él siempre lo dijo se requieren tres cosas inteligencia, corazón y mucho valor nada más que lo decía de otra forma cabeza, amor y muchos huevos inteligencia para saber cómo enfrentarnos y vencer al enemigo que nos acecha ya que es injusto, abusivo y explotador el dominar el campesino, el obrero, el indígena, el ciudadano en general ya que este enemigo ya menos le televisa espurio calderón que está gobernado por televisa y sumiso a él televisión azteca prensa comprometida con honrosas excepciones de la prensa poder legislativo poder judicial qué sé yo, tantos tantos enemigos que hay en esta sociedad y en este país no son más que unos parásitos que reprimen y contaminan el pueblo a la humanidad y sobre todo a nuestra sociedad en general corazón para asimilar el coraje en contra de los abusos las manipulaciones, explotaciones y engaños a nuestros semejantes como es el caso en este gobierno espurio falso, asesino y explotador y luchar por una vida justa y digna para nuestros hermanos y valor, mucho valor para enfrentarnos y luchar en contra del enemigo gangsteril poderoso asesino y opresor que no hace más que explotarnos y encaminar ese coraje por los medios que estén a nuestro alcance para vencer a este gobierno espurio y corrupto que manipula y nos engaña sin dejar de mencionar que las actitudes del gobierno servil que padecemos de los intereses imperialistas y mezquinos que exprimen nuestra riqueza que aún poseemos tanto humana como natural compañeros no nos dejemos llevar por las mentiras que los bandidos y demagogos que están en el poder nos quieran hacer creer ya basta de engaños manipulados por los gangsters que están en el poder y que les implantan mediante engaños medios de falsas dádivas publicidades y manipulaciones bien sabemos que la magia es parte del poder manipulada por el mismo gobierno espurio y la publicidad tratan de convencernos con mentiras con engaños con sobornos corruptos ya es hora que detengamos esta sarta de mentiras y promesas falsas ya es hora de que triunfen las acciones que realizaron los que hoy por hoy ya no están con nosotros pero que lucharon y dieron su vida por una dignidad social no me refiero solamente a las acciones por las que mi padre luchó y me ilustró sino a todas aquellas acciones que se han llevado a cabo por medio de todos los que hemos podido sentir esa sed de justicia esa sed de amor esa sed de inconformidad por el abuso del poder con la finalidad de enriquecer a unos cuantos a costa de sangre y despojar de lo que le corresponde al pueblo no me refiero nada más a la equidad a la justicia al respeto por el ser humano como tal ya basta de tanta sangre derramada de personas inocentes que luchan por una justicia social ya basta de tanta explotación del ser humano para beneficio de unos cuantos y que normalmente son los poderosos los que salen beneficiados ya basta de tanta corrupción en el poder ya basta de aguantar este abusivo y explotador gobierno corrupto y protegido por un sistema militar que está en el poder y que sufrimos me pregunto y después de esto ¿qué más viene? ¿cuánto más hay que aguantar? ya es hora de despertar y alcanzar una verdadera justicia social y echar con una echar con esta manipulación gubernamental tenemos un compromiso propio seguir luchando mientras exista justicia mientras exista falta de valor a la vida falta de respeto al ser falta de un ideal que alcanzar tenemos que luchar por obtener y hacer valer estos valores perdidos y como Cervantes expresa por medio del pijote las heridas que se reciben en las batallas antes dan honra te la quitan no hay memoria a quien el tiempo no acabe ni dolor de muerte no lo consuma sin embargo hoy esperanza sin embargo hay esperanza como bien decía un gran amigo de mi padre luchemos todos los días porque ese amor a la humanidad se traduzca en hechos concretos que sirvan de ejemplo doctor Ernesto Che Guevara hasta la victoria siempre compañeros empezaremos tarde o temprano